Bien, como le comentaba, el IASIP ordenó finalmente, ya tuvo una determinación sobre la impugnación que realizamos en Zona Franca, a la negativa que tuvo la Procuraduría General de Justicia para otorgar los datos sobre los delitos sexuales que han derivado en embarazos adolescentes. Un dato muy concreto, una cifra muy específica que tiene que ver con cuántos delitos sexuales contra menores de edad se han cometido en el Estado. Se solicitó esta estadística hace más de un mes. Kenia, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Sí, hace más de dos meses. Dos meses ya. Y bueno, ¿qué fue lo que te contestaron? Recuérdanos este seguimiento, estos datos que tú has difundido en Zona Franca. Hemos estado reportando este tema, pero a menudo con muchas trabas por parte de las dependencias que manejan este tipo de cifras, no las aglomera una sola dependencia, desgraciadamente. Uno quisiera que a lo mejor el Instituto de la Juventud de Guanajuato tuviera más dominio sobre estas cifras, un espectro mucho más completo. Sin embargo, hay que estar pescando los datos en diferentes lados. Así es. Bueno, mira, a mí me gustaría recordar, hace más o menos un año publicamos aquí en Zona Franca un estudio que realizó a nivel nacional el Comité Ejecutivo de Atención a Víctimas. Y entonces, bueno, es un estudio a nivel nacional en el que se le solicitó datos específicos a cada una de las dependencias encargadas de atender a las personas que sufren algún tipo de violencia sexual. Este, bueno, pues es un organismo que depende de gobierno federal. Se supone que con todas estas indicadores ellos establecen políticas públicas, ¿no? Entonces dicen, bueno, necesitamos estas cifras pues para ver por dónde nos vamos. Y bueno, en ese estudio se revela que el 90% de los casos de abuso sexual en Guanajuato quedan impunes. Porque, bueno, empecemos primero que cerca del 97% de las mujeres que sufren algún tipo de delito sexual no lo denuncia. Entonces, bueno, de estos, este 3, que sí... Hay una cifra negra impresionante. Impresionante. Y bueno, y además de este 3%, el 90% quedan impunes. Es decir, hay un margen de impunidad más o menos ya en números globales de prácticamente el 98%, 99%. Así es. Y luego, bueno, de estas mujeres que denunciaron, que recordemos que solo es el 3%, bueno, solo el 1% recibe algún tipo de atención. Y bueno, en los indicadores que vemos, mira, por ejemplo, ahí está, es muy claro. El número de delitos que se registran, el puntito rojo son las víctimas a las que procede su denuncia, ¿no? Que sigue en su curso ante la Procuración de Justicia. Y el puntito que no se ve, que debería de ser amarillo, pues son las mujeres que son atendidas. Y en estos indicadores, no sé si podemos irnos un poco más para abajo, vemos las cifras altísimas de mujeres menores de edad que fueron víctimas de violencia sexual. Entonces, bueno, ahí es muy claro que están vulnerables. Hace a principios, bueno, hace unos meses, un mes más o menos, publicamos cómo está la situación de los embarazos adolescentes. En Guanajuato vimos que son cifras muy altas y que tiene que ver el tema de la violencia sexual. Entonces, bueno, empezamos a encontrar indicadores, porque aparte la ley establece, la norma oficial mexicana 007, establece que cuando llega una niña de 15 años, menor de 15 años, embarazada, los funcionarios de salud tienen que indagar si fue víctima de algún delito sexual. Pero esto, en la práctica... Ya como parte del protocolo, no necesariamente con una denuncia. Sí, no, ellos tienen que verlo. En este reportaje, pues, que hablé con varios médicos de distintas zonas de los servicios de salud pública. Me decían, no, a ver, pues nos llegan muchísimas niñas, no se atiende, pues estamos como con muchísimo número de pacientes que atender. Entonces, bueno, yo específicamente le pedí esta información a la Procuraduría de Justicia que nos mandara exactamente cuántas indagatorias había, cuántas de estas niñas habían sido víctimas de violencia sexual. Me dijeron que no tenían estas estadísticas, que no tenían ningún archivo que estuviera como yo lo pedí. Sí, yo solo pedí, quiero saber cuántos delitos sexuales en menores de edad concluyeron en embarazo de 2007 a finales de 2016. Todo eso se clasifica, vamos, la Procuraduría recibe las denuncias, tiene un registro precisamente de la víctima porque hay un agravante. Es decir, no es algo que la Procuraduría pase de largo cuando recibe este tipo de casos. Porque cuando es contra un menor de edad es un agravante del delito. Exacto. Y ese agravante pues finalmente se registra. Sí, además yo no pedí ni rangos de edad, ni por municipios, ni nada, ni por tipo de delito sexual. Solo pedí así general y entonces decían, su respuesta fue pues que no, que no tienen esa información, que no... Y es más, la reservaron porque algunos están en proceso y tal. Yo interpuse un recurso ante el IACIP y mi alegato se basaba en algo muy simple, en la ley a las mujeres de una vida libre de violencia, en la que establece súper claro que debe de haber indicadores, que se debe de crear un banco de datos en el que debe de estar desagregada, es decir, desmenuzada, todo lo que sea posible esta información y que debería de estar ahí. Porque si no, insisto, ¿cómo se toman acciones, cómo se toman medidas políticas públicas para atender este caso? Estos y todos los casos. Así es. Entonces, bueno, el IACIP aceptó mi argumento, pidió la información a la Procuraduría, decirle, a ver, ¿por qué no se lo entregaste si la ley te faculta y te obliga a que tú debes de administrar este banco de datos? Que tiene que estar esta información, que además la información que está en el banco de datos es la información oficial de Guanajuato y en la ley establece que se debe de proporcionar a otros bancos nacionales e internacionales a cualquier organismo que lo solicite. O sea, está súper claro en la ley. Yo creo que vale la pena también hacer la precisión. En muchas ocasiones el Banco Estatal de Datos o el tipo de delitos que se concentran en la base de datos, en muchas ocasiones la Procuraduría de Justicia se escuda diciendo que no está recibiendo la información de los municipios. Bueno, pues este dato que está solicitando Kenia se concentra en algo que, en lo que ellos sí tienen control, no es un asunto de atención de violencia que haya atendido el DIF municipal de una ciudad. Sí, porque tienen que ir a un servicio público. Aquí el asunto es que es un dato concreto que sí recibe directamente la Procuraduría General de Justicia. Estos datos que estamos viendo ahí concentran varios que reciben ellos, pero también que reciben el IMU, que reciben los DIF, el sistema DIF estatal. Bueno, pues este dato es muy concreto. ¿Cuántos ataques sexuales, cuántas violaciones sexuales se han cometido contra menores de edad? Y creo que eso nos permitiría hacer un cruce fundamental para conocer cuál es el índice de estos delitos que se traducen en la incidencia de un embarazo adolescente. Algo que sería gravísimo de ser comprobado. Sí, mira, las organizaciones nacionales e internacionales a las que yo acudí para hacer el trabajo sobre embarazo adolescente me decían, a ver, los indicadores de las niñas menores de 15 años que están embarazadas a causa de un delito sexual es altísimo, es muy preocupante y no se atiende. Y eso tiene que ver también con el tema de, para no aplicarles el aborto, que por ley tendría que ser así en Guanajuato y en todo México. Aquí vemos las estadísticas de las víctimas de delitos sexuales y vemos que es un alto porcentaje, casi el 30% son menores de 19 años, que es este rango de lo que vimos del embarazo. Entonces, bueno, la Procuraduría tiene 10 días hábiles después de la notificación. A mí me notificaron el 28 de abril. Entonces, bueno, pues quitando los días festivos y tal, tendrían que contestarme el 16 de mayo, dar esta respuesta. Una semana escasa es la que tiene. Y hay que recordar que se multa, reciben una multa si no entregan la información o si no dan argumentos lo suficientemente válidos, porque los que entregó cuando estábamos en el asunto del recurso no lo fueron. Y es muy importante señalar que no se, esta multa no se paga con recurso público, sino que se le carga al funcionario responsable de esta área. Y son multas, pues bueno, no sé, son como, pueden variar entre 30 mil y 100 mil pesos, una cosa así. Entonces, bueno, nos parece importante porque tiene que ver con los derechos humanos este tema. Ya lo hemos visto en el caso de la tortura, por ejemplo, que también negaron y que reservaron la información. Y ahí sí no pudimos hacer nada, no había una ley como tal, como lo existe en este caso de las mujeres. Así es. Digo, es algo terrible porque estamos hablando de una incidencia de violaciones sexuales que impacta en embarazos adolescentes, que impacta también en la política pública que ha establecido el gobierno ante la modificación de la norma oficial mexicana, que ahora permite que después de una violación, cuando ya se denuncia, la norma oficial 046, cuando se denuncia ya una violación, esto le da ya el derecho de la víctima a solicitar la interrupción del embarazo. Algo que no se ha aplicado y que se ha resistido el gobierno del Estado a aplicar. Sí, no, aquí no saben. Y hay que, es importante decir... Exigen una orden judicial todavía. Y no, no es necesario. Y las niñas mayores de 12 años no necesitan del consentimiento de sus padres para poder acceder a este embarazo. Entonces, bueno, ahí todo tiene como que va junto con pegado, ¿no? Todo esto, la desinformación de los mismos doctores, de la gente, el ocultamiento de cifras, en fin. Bueno, pues mira, vamos a ligar este tema con algo que estamos viendo ya en pantalla, que tiene que ver con el registro de violaciones a los derechos humanos de menores de edad. Ayer, el Centro de Protección a los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes en Guanajuato, NIMA, que dirige ya un viejo conocido de Zona Franca, un colaborador ha sido Raimundo Sandoval, junto con la especialista Rebeca Aguayo, hicieron un reporte mero gráfico en el que recabaron información desde el mes de marzo a diciembre del 2016, hicieron una clasificación del tipo de violaciones más recurrentes que hay en Guanajuato. Y pues me parece que, digo, ya desde el número de agravios a los derechos de los menores, ya de por sí tendría que llamar la atención. Estamos hablando de 14 tipos de violaciones a derechos humanos de los niños. Y en este concentrado, lo estamos viendo en pantalla, en primer lugar fueron violaciones a salud, tiene que ver con negligencia médica, no atención médica a los infantes, y ahí hay una cifra que yo creo que debe de llamar la atención, que sigue siendo menor porque estamos hablando de un reporte mero gráfico. Entonces yo creo que ya de ahí hay que tomarlo con seriedad, es un botón de muestra nada más. Claro, porque es a partir de lo que se publica en la prensa. Entonces salud, 139 violaciones del tipo de salubridad hacia menores de edad. Justicia, 134. En justicia, pues implica todo lo que tiene que ver con el tipo de los juicios de paternidad, por ejemplo. Cuando no se accede a una justicia plena sobre la paternidad de un menor, creo que también hay violaciones muy puntuales. El tipo de migración, 102 violaciones a los derechos que tienen que ver con migración a menores de edad. En el cuarto lugar, en conflicto con la ley, es decir, en ocasiones las leyes en Guanajuato no atienden el interés supremo del menor. Y eso también se vuelve un asunto que cae en la cancha de los diputados, ajustes directos que se tienen que hacer a estas leyes en Guanajuato. En el quinto lugar, también algo que nos pareció muy alarmante y de hecho así lo valoramos dentro de la nota informativa que ayer escribió nuestra compañera Mirna Gómez, que es el número de ejecuciones, es decir, asesinatos de menores, 55, por cualquier otro causal. Causales hay diversas. Y creo que tiene que ver también con asesinatos en asaltos. Aquí ya empiezan, ayer llevábamos el caso de Joel Velásquez aquí en León. O sea, sí hay víctimas colaterales. Víctimas colaterales por el asunto de la violencia con el crimen organizado, lo estamos viendo. Y de hecho lo observamos. Afortunadamente hubo un menor herido en aquel ataque hace unas dos semanas en un camión de turismo en San Francisco del Rincón que nos reportaba nuestro compañero Alejandro Sandoval. Bueno, pues ahí tienes un ejemplo. Afortunadamente ese no terminó en asesinato, pero sí en una herida. Y pues tiene que ver finalmente con este tipo de casos. Y un caso emblemático, y lo exponí ayer Raimundo Sandoval, tiene que ver el de los tres infantes que fueron asesinados en San Miguel de Allende. En el mes de enero, en este terrible suceso en el que hoy por hoy se sigue juzgando a una persona, Antonio Luna, su propio padre, acusado en este momento de haberles dado muerte. Un caso que yo creo que en zona franca le dio muy sucio, muy empantanado por parte de la Procuraduría. Muchos cambios de versiones, muchas inconsistencias y pues bueno, tres menores de edad. Y muchas violaciones al debido proceso. Abundaron, abundaron. Fue terrible cómo se manejó. Jornaleros migrantes, 52 violaciones. Los jornaleros menores de edad que vienen con sus padres, muchos de ellos de origen indígena. Algunos vienen de Guerrero, otros de Oaxaca. Y los traen a la pizca, a sembradíos de Guanajuato. Algo que fue muy recurrente y hasta hace tres años, gracias a la Casa Hogar Loyola, fue que esto se le pudo dar debida atención. Y el gobierno tuvo que darle una intervención directa, multidisciplinaria, desde la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, y los propios municipios donde se concentraba este tipo de inmigración. Es terrible también lo que estaba ocurriendo en los campos de agricultura que hay aquí en el Estado. El trabajo infantil, 42 casos, indígenas 41, violencia escolar sigue todavía siendo muy recurrente, los casos de violencia escolar 39, al menos en este boletín hemerográfico, este reporte hemerográfico, el bullying no termina de ser atendido. No quiere decir que sean 39 casos de bullying, son 39 casos de bullying que no tuvieron resolución. Entonces, creo que ahí es donde hay una ausencia de justicia. Afectación a infraestructura, violencia familiar, en el lugar número 12 con 33 casos, desaparición, otro caso que has reportado tú, Kenia, con nosotros, 31 casos, y feminicidio, 15 casos a menores de edad. Yo creo que un botón de muestra son 823 violaciones en Guanajuato. Y solamente es lo que nos reportan o reportamos a través de los medios de comunicación. Sí, así es. Es una pequeña muestra de la terrible situación de los derechos humanos para niños, niñas y adolescentes. Pues bueno. Kenia, pues vamos a darle seguimiento. Estarán por... vamos, habrán de contestarte en los próximos días, una semana más o menos. Sí, y ya bueno, les estaré reportando pues las estadísticas que me entreguen. Sí, que nos va a dar un punto de partida. Claro. ¿Cuántas violaciones contra menores de edad para hacer el cruce con los embarazos que se presentan en menores de edad? Y a partir de ahí pues veremos qué es lo que nos depara en esta investigación, en este seguimiento, y quiénes son los responsables de la política pública que habrán de contestar ante esa situación. Creo que es una parte importante. Y el que no se tenga ese dato específico, también habla de una miopía institucional, de una inteligencia terrible. Y pues a partir de aquí se tendrá que estar registrando esa información. Entonces, por lo menos, bueno, yo creo que es un gran avance que se tenga claro. A lo mejor de verdad nunca ni siquiera lo han intentado revisar. O no quieren. O no quieren, por las razones que sea, pero nos parece sumamente importante que ya se cuente, se vaya a contar con esta información. Perfecto. Pues, Kenia, muchas gracias. Gracias a ti. Vamos a mensajes. Regresamos ya con una entrevista grabada por Arnaldo Cuellar.